En el marco de la 37ª Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería, el programa Cultura Tierra Adentro presentó a los ganadores de literarios Tierra Adentro 2015 en los géneros de poesía, cuento, novela, ensayo, dramaturgia y crónica. Los jóvenes autores hablaron sobre sus obras y los temas que los inspiraron como la violencia, la familia, religión y existencia humana. Es una novela que tardé en escribir alrededor de unos cuatro años y que comencé a desarrollarla a partir de un viaje que realicé a Saltillo, de donde es mi familia, con mi abuela. Y en este viaje fue una cosa muy curiosa porque ella empezó a mostrar síntomas de un tumor cerebral que luego le diagnosticarían. Es un libro en gran parte sobre la Ciudad de México, pero es, creo, la perspectiva de un fuereño. Esto, pues, ¿qué quiere decir? Que, bueno, creo que la gente que nace en la Ciudad de México sabe que es una ciudad grande, la puede sentir grande, pero para alguien que viene de una ciudad de un millón y medio de habitantes, en medio del desierto, se presenta de una manera peculiar. Quería hacer un poco de catarsis acerca de cosas que yo había vivido, historias que me habían contado. En particular, un amigo mío que trabajaba en la morgue. Son dos tipos que despiertan en el desierto, están en dos cajas y van generando como una especie de viaje, un falso viaje. Ellos creen que están avanzando en el desierto, no saben si están vivos o están muertos. Hablo de seis fotógrafos, pero finalmente esos seis fotógrafos son el pretexto para hablar de otras cosas que están sucediendo en nuestro mundo contemporáneo, que tienen que ver con la imagen, además, porque somos una sociedad que se ha enfocado mucho en la imagen. A pesar de ser una crónica de viaje, no me interesa hacer la crónica de viaje típica de las revistas ni de los periódicos, que suele ser un endulzamiento de un lugar. El libro básicamente tiene siete crónicas. Cada una de las crónicas tiene una forma diferente. Me interesa mirar distintas cosas del país. Y es un libro donde trato sobre la humanidad del pontífice. Me interesó porque es la institución más antigua occidente. De acuerdo a datos proporcionados por la Secretaría de Cultura Federal, el programa Cultural Tierra Adentro ha publicado hasta el 2015 523 obras literarias, en las que 480 autores han vertido su creatividad en óperas primas, al tiempo que casi 80 escritores que han publicado en las diversas colecciones han contado con reconocimientos a nivel nacional e internacional. Con información de Manuel Bello e imágenes de Eric Gómez, Notimex.